Arbolito Papá Noel Navidad 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Mira qué cantidad de regalos! ¡Venga, ahora toca abrirlos! ¿Una muñeca? ¡Ay, Monkey! Parece que a la abuela no le ha gustado mucho. ¡Es tu turno, Raccoon! ¡Veamos qué hay dentro de tu regalo! ¡Un momento! ¿Eso es un patinete? ¡Raccoon era un regalo para Granny, no para ti! ¡Tranquila, Granny! ¡Aun quedan algunos regalos! ¡Veamos el de Kit! ¡Seguro que este te encanta! ¿Qué? ¿Una videoconsola? ¡Y Kit ni siquiera le ha dejado probarla! ¡Ninguno de ellos ha pensado en lo que realmente le gusta a Granny! ¡Qué egoístas! ¡Oh, Granny! ¡Un momento! ¡Cathy aún no te ha dado su regalo! ¡Qué preciosidad, Kathy! ¡Eres la amiga que todo el mundo desearía tener! ¡Y los demás han aprendido una hermosa lección! ¡El mejor regalo es el que se hace con el corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hu! ¡Mmm! ¡Blue! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Limpiemos el campo y no olvidemos reciclar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cathy! ¡Un momento! Tenéis que ir protegidos Con esta burbuja la contaminación no podrá afectaros ¡Ahora sí! ¡Equipo SuperZoo! ¡Ajá! ¡Ahí está la nave del Dr. Spooky! ¡Encima tiene palomitas para ver su horrible espectáculo! ¡A por él! ¡El Dr. Spooky está liberando a sus Spookers! ¿Cuál es el plan ahora, Charlie? ¡Lanzarle a los Spookers las piezas de madera! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Recordemos el plan Hay que taponar el tubo de escape con una de las piezas de madera ¡Perfecto! ¡Lonky lanza a Kathy hacia la nave de Spooky! ¡Y Kathy aterriza después de hacer un perfecto tirabuzón justo en el tubo de escape! ¡Objetivo conseguido! ¡Doctor Spooky! ¡El plan se volvió en tu contra! ¡Adiós, malvado! ¡Pero aún falta una cosa más! ¡Vamos, Granny! ¡Haz tu magia! ¡Las bombas mágicas de Granny disuelven la contaminación! ¡Qué fantasía! ¡Y toda la naturaleza vuelve a estar llena de vida, como debe ser! ¡Haz una burbuga gigante, Monkey! ¡Hasta la próxima, Doctor Spooky! ¡Lonky lanza a Sahib!